Música Hoy quiero que la noche salga Pa' romperla, pa' romperla Te ponte en la espalda Pa' romperla, pa' romperla Hoy quiero que la noche salga Pa' romperla, pa' romperla Vamos y vamos a tomar de la pala Pa' romperla, pa' romperla Te ponte en la espalda Baby vamos a romper Quisiera que saliste pa' joder Porque Melinda va a subir pa'l de video a mi cel Y a mí ya me lo que yo pa' paciente a recoger Si toquemos la pista pa' hacer que flote Yo voy a meterle el pelo Tengo un poquito a la de Bicotex Lo que ya nos pa' que no se note Que sale junto de noche Cuando mamá no sigo en el bote Vamos a venir, vamos a fumar No se va a practicar Conmigo más comiga que se la quiere tirar Aunque te gusta que aquí contigo no voy a la cal Yo siempre de la mía quiero que la noche salga Pa' romperla, pa' romperla Ven y pongas una pala Pa' romperla, pa' romperla Hoy quiero que la noche salga Pa' romperla, pa' romperla Vamos y te pongas una pala Pa' romperla, pa' romperla Hey, quiero que juegues conmigo como si fuera un play Que sale el tambor y no me desbreak Que se junta el rey con el rey Pa' que me dé el culo como en el 2006 Hey, hey, hey Y to'le no se timide a romper abusadora Que yo soy el más duro de ahora Si la dejan en ella 24 horas Tanto pa' pasar sin mucho menos hora Que está dura y lo sabe Que está dura y lo sabe Un par de haters que no la soportan Llorándole y el novio en la serie Jordan Si me estira no se esconda Si me estira no se esconda Después de esto se van a picar Pero tranquilo que yo lo mando perparla Le gustan escribir y deseen la paca Conmigo es que tu baby se pone veraca La tengo temblando y no suena a placa Aquí se usa si se saca Y ya quiero que la noche salga Pa' romperla, pa' romperla Baby, pongas a la espalda Pa' romperla, pa' romperla Y quiero que la noche salga Pa' romperla, pa' romperla Mamacita pongas a la espalda Pa' romperla, pa' romperla Y otra vez DJ Chico Verde